En primer lugar agradecer a los medios de comunicación la presencia aquí que siempre afortunadamente cada vez que hacemos un llamamiento a la prensa afortunadamente siempre los tenemos con nosotros y gracias a la prensa la problemática que existe en la barriada de José Antonio se ha hecho eco de muchísimos medios de comunicación y evidentemente y desgraciadamente cada vez que salimos en prensa pues tanto una administración como la otra siempre hablan o dan cita el motivo de esta rueda de prensa independientemente de hablar del equipo de gobierno del puerto de Santa María que durante cuatro años nos ha mantenido engañados con lo que se iba a hacer o no se iba a hacer en la barriada de José Antonio pues también nuestra indignación hacia la Junta de Andalucía porque si uno tiene culpa más culpa tiene el otro y así sucesivamente no sabemos hasta qué grado pueden tener culpa ambas administraciones yo diría en primer lugar que por parte nuestra como portuenses que somos que la mayor parte de culpa la tiene nuestro ayuntamiento porque me parece que es nuestro ayuntamiento el que debe de velar por los problemas de los ciudadanos del puerto que no sean los ciudadanos los que se tengan que estar manifestando y abriendo las puertas como las hemos tenido que abrir montones de veces y nunca jamás hemos tenido el apoyo de los equipos gobernantes nos parece que es una situación muy indignante y bueno, la verdad es lo que estamos prácticamente acostumbrados a que seamos nosotros quienes nos saquemos las castañas del fuego y por eso precisamente volvemos a estar aquí también manifestar que hace dos meses mis compañeros estuvieron en la Junta yo no pude acudir a esa cita porque me encontraba mal pero inmediatamente cuando vinieron de esa cita me comunicaron la cita la cita que venían bastante decepcionados con la reunión que habían mantenido en esa reunión se encontraba el delegado provincial Gabriel Almagro que me vaya a permitir un inciso que quiero hablar de esta persona este señor cuando nosotros lo conocimos por primera vez pensamos por un momento que nos había caído un ángel del cielo pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estaba disfrazado y nos resultó ser un demonio en esa reunión independientemente de este señor estaba el delegado de vivienda Pablo Lorenzo la delegada de cultura y la jefa de arqueología bueno, ahí se empezó a hablar del tema arqueológico habían estado haciendo las catas y sorpresa, sorpresa entre comillas para nosotros porque sabíamos perfectamente que cuando empezaron las excavaciones ahí se iba a encontrar algo de hecho hace dos años siendo todavía Gabriel Almagro delegado de vivienda tuvimos una reunión aquí en el ayuntamiento con el señor alcalde y se dijo que podía caber la posibilidad de que cuando empezaran las excavaciones se encontrara algo de hecho se ha encontrado se han encontrado con una necrópolis judía resulta que la comunidad judía está reclamando yo diría nunca mejor dicho que a sus muertos pero bueno, están reclamando a sus huesos han encontrado un muro romano del siglo I o del siglo II y comentaron a mis compañeros que la cata se iba a prolongar dos meses más hubo una promesa por parte de la Junta de Andalucía que a principio del mes de abril se nos iba a citar y nos iban a comentar cómo iba el tema de las catas esperemos que esa palabra se cumpla pero si no se cumple evidentemente no nos va a pillar por sorpresa porque ya sabemos de qué manera está actuando tanto la Junta como el Ayuntamiento del Puerto de Santa María somos y seguiremos siendo víctimas de ambas administraciones siempre se han puesto de por medio que si el tema de la vigilancia policial que si el tema de bueno, siempre hemos dicho que la problemática de José Antonio no es solo problema de la policía de hecho tenemos bastante vigilancia policial pero lo que sí lo que sí de lo que sí carecemos y me gustaría preguntarle al señor Montero nos gustaría saber porque la policía de barrio no aparece por el nuestro por eso me gustaría que si el señor Montero lee este comunicado de prensa que pudiera dar una respuesta aunque fuese a través también de la prensa porque lo mismo que los demás portuenses están pagando a esa policía de barrio los vecinos de José Antonio evidentemente también la pagamos también me gustaría preguntarle a la concejala de medio ambiente el por qué no entran los barrenderos a diario a barrer la barriada de José Antonio la barriada de José Antonio tan solamente se barre entera y se baldea una vez por semana el baldeo una vez por semana está muy bien porque una vez por semana que ya nos costó en su tiempo conseguirlo es lo normal que se está haciendo por todas partes pero lo normal que también se está haciendo por todas partes es barrer todos los barrios a diario por qué no entran en doctor Pasteur y en doctor Fleming a barrer las calles que nos acostamos por la mañana y vemos la calle que da pena y nos volvemos a levantar y nos sigue dando más pena porque todavía aún hay más mierda y al final hay algunos vecinos que por vergüenza se tienen que poner a barrer el trozo que les pertenece a su casapuerta me parece demasiado indignante nos siguen marginando de la misma manera que hace años nos parece muy fuerte porque pagamos nuestros impuestos y lo pagamos todos y tenemos el mismo derecho que lo pueden tener la gente que vive en la ribera en Vista Hermosa en Valdelagrana o en la Conchinchina somos vecinos del puerto y tenemos los mismos derechos que pueden tener los demás y pedimos basta ya a ver si de una vez por todas empieza a gobernar alguien o bien en el puerto o bien en la Junta que tenga narices y que diga la verdad de lo que está ocurriendo sabemos que tienen un problema en la Junta de Andalucía que es el tema del dinero ellos confirman y afirman una y otra vez que lo tienen nosotros lo negamos negamos que haya dinero en la Junta de Andalucía para la ejecución de las viviendas porque lo están demostrando con el arreglo de las viviendas no acuden cuando les necesitamos urgente y me parece que este es un caso bastante bastante urgente y nos están demostrando de verdad que es que no existe la partida de 17 millones de euros que se asignaron en el año 2010 para la ejecución de las viviendas del entorno de la ermita de Santa Clara eso lo puede decir el señor Almagro puede decirlo Pablo Lorenzo lo puede decir el consejero de vivienda de la Junta de Andalucía y puede decirlo Dios que baje pero ese dinero no existe y queremos saber cuando nos convoque que esperamos que nos convoquen a primeros de abril que es lo que se cuece en la ermita en el entorno de la ermita de Santa Clara con el tema de la necrópolis con el tema del muro si se va a poder o no edificar en aquella zona si no se puede edificar que hablen claro y que nos busquen una alternativa pero una alternativa siempre siempre cercana a nuestro barrio por el tema de nuestros mayores porque ellos están como siempre hemos dicho y seguiremos diciendo muy arraigados en el barrio suyo y no hay manera de que se les pueda sacar del entorno o sea que si tienen alguna alternativa porque sea imposible el poder edificar en el entorno de la ermita de Santa Clara que busquen medidas que para eso son los políticos para eso son los que pagamos y para eso son ellos los que se tienen que partir la cabeza en solucionar un problema a un barrio que por día está peor tanto social como urbanísticamente el viernes vamos a hacer a las 7 de la tarde estas fotos que ven ustedes aquí que nos hemos hecho los vecinos que pudimos salir ese día a hacernos las fotos faltan muchos porque están impedidos y no podíamos contar con ellos para las fotos se va a plasmar en una pancarta y va a poner pues lo mismo que pone ahí somos víctimas y lo mismo esa pancarta se va a colocar desde la vivienda de un vecino que ya no está con nosotros que fue un gran luchador que tendría todas sus cosas como todo el mundo las tenemos pero hoy ya no se encuentra entre nosotros sus familiares nos han cedido sus ventanas para poder colocar esta pancarta se la dedicamos a él porque siempre estuvo delante nunca se escondió nunca tuvo miedo y tal y cual él decía yo no veo eso efectivamente José se fue y no lo vio a primeros de abril le daremos como un máximo de tiempo sobre a mediados de abril por ahí nos iremos a la puerta de la Junta de Andalucía y ya nos tienen acostumbrados a que montemos un escándalo y si eso es lo que quieren pues los vecinos están de acuerdo y tienen pues la necesidad ya de hacerlo porque ya la desesperación es muy grande y si no hay respuesta en el mes de abril entre el 1 y el 15 pues evidentemente vamos a la Junta y montaremos nuestro pitote como solemos decir vamos a la Junta en el 15 ¡Gracias!